¡Ahí va! La Mary Jane, no, no le he mirado a su ojo ¡Ahí va! ¡Ah, que la ha pegado! ¡Pobre poli! Era buena gente, hombre ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se lo sangre, pobrecito! No lo matará, ¿no? Ah, vale ¡Qué exagerado, tío! ¡Ah, el chino es cojones, tú! ¡Toma lo que es! ¡Uy, por Dios! Y mira que cuando lo vimos parecía buena gente, ¿eh? Pero aún así lo veíamos ya un poco raro, la verdad Era como... Sí, es buena gente, pero... Esconde algo, ¿sabes? No me creo que sea tan, tan, tan bueno Voy a ver, Jane, tú haciendo de las suyas Está guapo, en verdad, ¿eh? Así todo, no sé Tener una... Una empresa que fabrique o invente cosas, tío ¡Mola! Ah, que estoy aquí Aliento del diablo Sí, sí, un dron Encuentra una... O sea, encuentra una entrada para Spiderman Eh... Ah, justo ahí No es porque me haya marcado el juego, la verdad Voy para allá A ver, a ver ¡A ver cómo viene qué chulo! Es al lado Se ve raro, ¿eh? ¡Wow! ¡Ojo! Muchas gracias, rancio, compañero Esta pedazo de jugada que vamos a hacer ahora Dedicada para ti, compañero A ver si me hace de prime A ver si con el de arriba Y contigo, rancio Venga, a tope, a tope, a tope Pedir distracción Vale Estoy lista Ahí va ¡Venga, chaval! ¡Vamos! Dedica para ti, ¿eh? Esperemos que sea algo bueno Si no va a ser un poco fail Vale Adelante Aquí está, hombre ¡Señora! ¿No puedo salir de aquí, en serio? Ahora sí Vale, esta es la buena Esta es la buena, ¿eh? Dedicada para ti, ¿eh? Toma, guantazo ¡Esperad! ¡Calmémonos todos! ¡Qué pañe, tío! Tengo línea directa con el alcalde Osborn Puedo asegurarme de que llegue a tiempo ¿Cómo? Primero No lo he visto esto Dedicado para ti, rancio, compañero No sé si es bueno o malo, pero Para ti Bueno, al menos lo hemos distraído No me dejan moverme, tío Bueno, me dejan un poco moverme Un poco extraño, pero sí Ahí está de Mary Jane Ya sabes Pégale en toda la boca a ese guacho ¡Vino, vino, vino! Bonito Voy, voy, voy ¡Parkour! Muy bien, qué caída, ¿eh? Está hecho parkour Bueno, a ver Un poquito sí que te han podido ver Lo he escuchado, ¿eh? Y eso de... No hagas ningún tipo de ruido Y tira una papelera, ¿sabes? Un crack, un fierontita ¡Vámonos, Mary Jane! ¡A tope! Vale, vamos para arriba ¡Hostia, un drone! ¡Oh, no! La tengo Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Desactiva, papá! ¡Desactiva! ¡Hala! Lo peor que los ha desactivado Pero no se caen, ¿sabes? ¡Oh, bonito! ¡Hala! ¿A qué te refieres Con que te metiste en esto? Esto no me gusta Son demasiado Pues empieza a cargártelos En silencio Yo no sé cómo no me ven, ¿eh? ¿Te apuntó la señuelo? A ver Bueno, un poco con de leche, chaval, ¿eh? Tiene un poco de ahí ¡Eh! Toma, guantazo Toma, mando Para ti, dedicada Para que luego digas Que no te trato bien, ¿eh? Toma, en la boquita ¡Ahí va! ¡Que no lo he enchufado! A ver ¡Ahí va, un grupo grande, eh! Son tres Aquí venían otros dos Son muchos, tío Entre compañeros Entre compañeros Hay confianza, Peter Ah, vale Tengo que venir por aquí ¡Ay, que no lo he visto! Lo siento, lo siento ¡Ah! Hasta luego la Mary Jane, tú La Mary J Muchas gracias a Fran Free Presivio de suscripción De Tier 1 y a tope Dedicada a esa muerte Para ti Que lo sepas Tío, no se ve Que había una ahí A la derecha Más va bien, ¿eh? Y se vuelve hasta la bomba Vale, tenemos que llegar hasta allí Pero realmente Tenemos que dividir todo esto ¿A ver quién lo ha visto? Este no puede hacer nada, ¿verdad? Ah, mira, sí, sí Hostia, ¿te han visto un poco de Spiderman? Ah, no, no te han visto Porque son ciegos ahora No te han visto Porque son medio Medio lelos, tío Camperos, de tanto Dale, dale Juan Chihuang Toma, Juan Chihuang Hasta luego, amigo Seremos capaces ¿Pedir derribo de quién? Me ha dado Como para pedir derribo, ¿eh? La tenemos aquí junto, Lai ¿Ese? Pues a ese que le enchufo Mira cómo se lleva Mira cómo se lleva Este me mola, ¿eh? Esto de no tener que hacer nada Prácticamente Debo estar ahí para atrás Para que se dé un poco la vuelta Y ahora el Tor Lai este Venga ¡Acaba con él! ¡Acaba con el papá! Mira, así es mucho más fácil, ¿sabes? Vale, hay allí uno Podemos hacer que lo derriben Pero... Pero sí Vamos a derribarlo, gente Bueno, no Que viene más gente Vamos a revisar por la izquierda Vale, tenemos a aquel allí Vamos a ver si le podemos Echar para un lado, ¿vale? Ah, ¿cómo? ¿Qué? Vale, no me ha visto A ver si me deja apuntarle Ahí está Todo tuyo, Speedy ¿Qué hará con él? ¡Ah, que están todos en el techo! ¡Qué chulo, tío! Pensaba que iba a ser ahí Todo falso ¿Sabes? Que les va a quedar ahí Todo volando O se van a desaparecer, tío Vamos a ir a este para allá Así va uno para allá, tío Podría ser una rata Pero lo mismo no La verdad ¡Qué guapo, tío! Yo no sé Que se quedan ahí arriba, ¿eh? Vale, pues te voy a quedar un montón Te metigo Iré a ver Ve, 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 ve Sí, a ver si me deja No me deja matar a este, tío Me estoy quedando un poco acorolado También te digo, ¿eh? Vale, mata a este Que si no me van a ver, compañero Muchas gracias Le estoy pegando patadas A todas las mierdas estas, tú Dice ¿Conoces Auronplay? Sí, la verdad que sí Me mola mucho Espérate Me mola mucho más Ahora Que es él Naturalmente, ¿vale? Se nota que ahora es Lo que hace Lo hace disfrutando Divirtiéndose Y haciendo rir a la gente Que no antes Que era más forzado, ¿sabes? Porque sí, Auronplay Pedir derribo Ah Espérate Me ha dicho de pedir derribo Al de allí, ¿sabes? Y lo he dicho Me mola mucho más Ahora que, coño Que hace lo que le da la gana Y no antes Que como que se veía Un pelín más obligado, ¿sabes? Hacer las cosas Por, por, coño Porque esto no deja de ser Un trabajo, ¿sabes? Y pues tienes que hacer O tienes que llegar a X cuota Yo no entiendo esto de speed, tío Si en total Hace lo que le da la gana El speed, tú Está delante de la gente Y se lo lleva Soy de Extremadura De Badajoz Ah, menos más Porque me he cargado De todo el puto mundo, ¿sabes? El reportera dice Por si es que no hay nadie Se ha llevado todo el mundo Vuelve hasta la bomba No sé si está la bomba Ah, tengo que esperar Vale, vale Pero todo Muchísimas gracias A Manpad Por ese pedazo de Prime Toma, madre mía Una cosa es nuestra Distracción Y otra es pegarle En toda la boca Con el plasma ese Oye, tú El aliento del demonio Suena como a Mal aliento por la mañana Aliento del demonio Tienes aliento del demonio A tu que llegar hasta allí Tenemos ahí a uno Si es que no queda Ni el Tato Si se han muerto todos Bueno, espérate A ver si está señora Señora, abre Apartate, papá Ah, chico Me la voy a pasar por aquí Gracias Ah, vale El azul está conectado A la batería Y el amarillo A un ventilador Guau, va a pegar una explosión Esto no tengo ni idea No tengo ni idea Un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar Los cables de la batería Sigue los cables Hasta el otro extremo Y desconectalos allí A ver Hay que quitar Los cables de la batería Berto Soy del Real Madrid Aunque me da bastante igual El fútbol La verdad Me da muy igual todo La verdad El tema de los partidos Me da igual que gane Que pierda, sinceramente Vale, pues tenemos que ir A la batería, ¿no? El cable de la batería Es este Es el azul ¿Cómo coño lo muevo, gente? ¿Cómo hago para la batería? No tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer? No, no Eh, aquí, aquí Me ha dejado hacer algo aquí, ¿no? Ah, soltar Ah, ¿qué? Ah, ¿qué era esto? Vale Buah, pues le das sin querer, tú El azul Vale, era justo el que acabo de quitar Vale, vamos a poner el otro Este Literalmente lo he quitado Y sin querer, ¿eh? Ventiladores Este Ya está, ya está Vale Vale, ahora el rojo Uy, vale Ya me te he quitado uno sin querer Hola Lo has conseguido Dice Dice, qué suerte 50% le das sin querer No, no 50% no 25% Porque eran 4, tú Le das sin querer Pero claro Digo, ¿qué tengo que hacer? Que no estaba viendo el cable, ¿sabes? Despejaré el camino Lo haré Me hice mucho jaleo Lo haré ¿Todavía quedan tantos? Pues si me he cargado a la mitad Vale, que no haga ruido, dice Toma Toma ruido No quiere más ruido, pues toma Que no haga ruido, dice Que no haga ruido, dice Me cago con 10 Traete pa' acá, papá Soy un experto en hacer ruido, chaval Ya está Hola, mi gente Hola, mi público Qué casualidad Ahora sí están estos aquí, ¿sabes? Espérate, te le pego en la boca Toma Ahora lo tienes Guay, va A ver, a ver Tengo que decir que lo he esquivado, ¿eh? Bueno, eso ya no Bueno, a ver, tampoco La verdad es que llevo unos días sin jugar La verdad es que se está notando que te cagas, ¿eh? Esquivadísimo Bonito, bonito 75% porque el rojo estaba claro Melo No tenía ni idea, gente Si le he dado a eso sin querer Lo digo Le he dado sin querer al botón Es que no se veía Me ponía Soltar Digo, no sé qué pone de soltar Oh, bonito, bonito Las que me gustan a mi bucacote Bien hecho Dios, Dios Vaya, París me ha pegado What the fuck Sí, pero dame un seguito Porque hay aquí más Bueno, voy a decir algo Igual será un poco racista Así que Venga, ahí, mira Toma, toma Uy, me mata, gente Uy, es que, tío Eran muchos Y además llevo como dos semanas Sin tocar el juego Pero ni me acordaba Uff Con razón te he dicho Que vaya con sigilo ¡Sigilo! No es nuestro amigo, gente El sigilo No merece la pena Antes muerto Que con sigilo Es que no, como Enchufan, ¿eh? Así, bueno Así también te digo una cosa Practico un poco el tema De los movimientos Ahí está, reflejitos, ¿vale? Que movimientos Estoy un poco ahí apoyado al lado Venga, uno menos Venga, la cabeza Toma Pero justamente El que escapó Ah, derrota a los enemigos Ah, los tengo que matar En verdad Ah, que los esquiva Toma, chaval Toma Sí, pues toma Esquiva esto Toma Toma, esquiva eso Uy, va Como te esquivo eso, ¿eh? Vale Tengo que derrotarlas a todos Así que, pues Los derrotaremos Bonito Eh, a ver A ver, no me ha puesto ninguna marca de daño ¿Eh? ¿Estás viejo ya o qué? Ah, no ha llegado Tío ¿Eso es lo esquivo? Sí, lo esquivo, vale ¿Qué más me pone? Ah, me quedé este solo, ¿no? Dios De película, tú Toma, guantazo en la boca Ah, salgo, amigo Ya está ahora sí, ¿no? Y es que no me ocurre De la mitad de los controles Que los veo, ¿sabes? Un cohete que persigue, tú Estoy aquí viendo a ver si me veo al otro ¿Vale? Mete que está para allí No lo veo Gente, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Estoy un poco perdido, ¿no? Me han dicho que estoy un poco perdido Mira esta, mira esta Ven aquí, perro Ven aquí Eh, también he bugeado, ¿eh? Ahí viene este otro Vale, tengo que matarlos Antes de que Antes de que Guau Diría que lo he esquivado Pero no lo he esquivado, la verdad Ahora sí, vale, vale Que se ve bugeado, tú El plan de huida de Lee Es usar el tren No dejaré que se escape El andén del tren está abierto Lee debe de estar ahí A ver si le pego un poquito, ¿vale? Y me recupero un poco de salud Con esta mierda Toma, chaval, toma Venga Ahí está Vale, ya puedo seguir para adelante Vámonos, compañeros Muchas gracias, Zalros Oh, bonito eso, ¿eh? Buah, qué guapo, tío Vamos a dar esa animación ahí a tope Zalros, muchas gracias por ese pedazo de tiro ¿No, compañero? Agradecido con el de arriba Y contigo, Zalros Vale Vale Bueno, bueno La verdad es que las hostias aguantan bien Toma, tío, ¿eh? Uy, va, me ha pegado ¡A tope! Mira, si querés ¡Dios, dale! Acabo con este perro Le estoy pegando una buena, toma, tío ¿Eh? ¡Uh! ¿Por qué haces esto? Eso digo yo Será malvado el tío Alex, chupa energía, ¿no? Le chupa energía De energy Pues nada, otra vez a tope Bueno, espérate Vale Guau Bueno, mantendré las distancias Opción, ¿sabes? ¿Ahora puedo pegarle? Guau, es que me pega mucho Igual es cuando justo tengo que hacerle este No, me pega No entiendo el Es que justo me pega, tío ¿Tengo que esperar a que me tire algo? Bueno, espérate Me está pegando tabocas, ¿eh? Ah, solo tengo que esperar No, vale, vale Ah, tenía que esperar a que se cansara Vale, vale Bonito, bonito Me ha pegado una zurrapa Digna de Salir un vídeo de Paz Fernández Ah, saltar al techo Guau, es que me ponen muchos Me ponen muchos controles así rápidos, tío No Guapo, ¿eh? Qué chulo, tío Guau Me está encantando, tío Bueno, espérate Que casi... Bueno, espérate Espérate, espérate Esperaré mi oportunidad Eso, eso Concéntrate Que me van a pegar una Vale, tengo que ir alternando, ¿no? Sí Ahí, ahí A tope Chúfale este Toma Toma, toma Aguantazo Toma Qué angustia, gente Anda que alguien ayuda a Spiderman, ¿sabes? Será Vaqueroso Sí, bonito Tengo la misma vida Ah, él de arriba, ¿no? Vale, toma Ah, no, este es izquierda Es que va muy lento Joder, macho Mira, mejor porque me estaba liando Que te cagas Claro Es que me he distraído Y me ha pegado una zurra Bonita, bonita Vale, esta es laterales Vale, laterales Es que encima va como un pelín lento, ¿sabes? No tengo que hacer otra cosa que esperar Esta es de arriba Vale, esta sí Esa, esa Combinación, amigo Combinaciones Toma, aguantazo Toma Toma Ah, es que estoy muy lejos, tío O sea, pero está muy cerca Uf, te miradlo, tú Vamos walking Ahí, vale Lo sin querer Toma Es que no soy capaz de echarme para atrás, gente Vale, bueno, soy capaz de echarme para con usted ahí Venga, vaya baiteo que casi me ha pegado tú Vamos, titán Toma, aguantazo No quiero Pero él a ti sí Nada puede dañarme Ya no Dale, dale Toma Toma R2 R2, L2 R2, L2 Uf, bonito Pa, 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 pa Te miro Y te golpeo, chaval Gua, típico de las películas, eh Bueno Es que esto no es una película, Spiderman, chicos Siguen de obras en las 42 Con la primera Sí, la calle estará cerrada Otro mes Vámonos, vámonos, vámonos Uf Soy buenísimo Mira el capitán carátula este Próxima parada La cárcel La cárcel